Hola amigos, le habla su amiga María desde Rincóncito de Manualidades. En esta oportunidad les voy a enseñar un lindo adorno para las ventanas. O si no, para también decorar nuestras escaleras. Es un bonito adorno de rombo, así en forma de rombo y con rojo. Es bien sencillo y fácil y económico. Para este adorno vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar pistón en coladora. Vamos a necesitar también palitos de chupete. Vamos a necesitar hilo, hilo y aguja. Cinta escocesa. Vamos a necesitar también cinta delgada satinada. Vamos a necesitar guirnalda de color verde. Vamos a necesitar también tijera. Teritas también de retacitos de rojo y verde. También vamos a decorar con guirnaldas. También vamos a necesitar también esta cintita dorada para decorar. Ahora, para este proyecto vamos a hacer así. Necesitamos cuatro palitos. Pegamos primero. Hacemos la base primero del rombo. Pegamos primero así, la primera. Luego, abajo ponemos el otro palito para formar nuestro rombo. O sea, viene a hacerle parte de un cuadrado que, convirtiéndolo así, forma un rombo. Una vez que hemos pegado todos los cuatro palitos de chupete, así lo formamos. Ahora, ponemos así, que viene a hacer el rombo. Ahora, luego, hacemos con la cinta satinada 15 centímetros para hacer la agarradera de nuestro, de nuestra coronita en forma de rombo. Pegamos un poquito de silicona y centramos primero, así lo formamos la agarradera. Y en la parte de arriba del rombito vamos a pegar, así lo pegamos nuestra agarradera del rombito, de la coronita de rombo. Ahora, con la cinta, con la guirnalda, sí, que es maleable, guirnalda, no es alambrada, vamos a comenzar a forrar todo el palito. Ponemos primero un punto, lo ponemos acá así, bien apretadito, y comenzamos a envolver nuestro rombito, así. Después ponemos acá un poquito de silicona. Tenga mucho cuidado con la silicona caliente para que no se quemen los dedos. Solamente reposan la guirnalda, así, van envolviéndolo, para que así no se dañen los dedos y no se quemen. Una vez que hemos forrado todo, todo esto de acá, así todo, va a quedar esto. Miren, está todo bien forradito, acá está la agarradera, y comenzamos a decorar. Lo vamos a decorar con el rozón. El rozón, el lazo, viene a ser 25 centímetros de cinta escocesa o el color que ustedes quieran. Si quieren poner moñito rojo, que quieren poner moñito verde, este color rojo con verde, depende usted, o más ancho. Eso es el gusto de ustedes. Ahora, para hacer esto, tomamos la mitad, así, y lo ponemos un lacito acá. Eso ya lo hemos enseñado, pero esto lo vamos a hacer ahora con hilo, ya no con alambre, como anteriormente hemos enseñado. Entonces, el hilo con aguja lo ponemos a coser acá, así, así, estamos puntadas grandes. Luego hacemos así, y lo lanzamos así, lo apretamos un poco, ajustamos, y pasamos varias lazadas, y acá lo sujetamos nuestro rozón, así, y listo. Una lazada, y cortamos luego con la tijera el hilo. Una vez que hemos cortado con el hilo, vamos a poner, hacer los picos, así. A ver, vamos a enseñar acá, porque este ya está armadito, y les voy a enseñar para, porque el otro también está armado, pero como este ya tenía armadito, ya parece enseñarles más rápido. Así, cortamos así, en B. Ahora, comenzamos a decorar nuestra coronita. En la parte de acá, le pegamos, abundante goma le echamos, y le pegamos en la parte de arriba, en la parte del centro de arriba. Y con esto de acá, que viene a ser las, estas cosas redonditas, que viene a ser la tira dorada, cortamos un hito, y le pegamos acá en el medio, para que sea una decoración bonito con dorado. Una vez que hemos puesto esto, ya hemos enseñado en el otro programa, cómo hacer los cardenales de tela. Pegamos en la parte de abajo, así, ya no tenemos necesidad de poner las hojas, porque ya tenemos esta parte verde, entonces es ilógico que vamos a poner las hojas. Por eso solamente ponemos la hoja. Luego le vamos a poner la parte del medio, del centro de la flor, color dorado, con el microporoso dorado. ¿Ve? Así va quedando. Ahora, en las partes de acá, vamos a poner telitas, por eso digo, de retacitos, hemos hecho estos adornitos, y sobre todo económicos, así que no tenemos pretexto para decir, no, no tengo, no, no puedo hacerlo. Son los mismos retazos que hacemos, lo que hemos empleado en otros trabajos, o guardamos, así que no boten sus retazitos, porque se hacen, uy, cosas lindas, y bonitas, y baratas. Una vez que hemos puesto estos adornitos como bombitas, lo vamos a decorar con estas cosas de acá. Estas cosas de acá son esas que vienen, esas tiritas que vienen campanitas, así como una tirita, o sea, yo he cortado esos tres para decorar este lado, miren. Hacemos así, ponemos algo bastante como silicona, y lo pegamos acá, mucho cuidado con la silicona caliente, acá también igual, en este lado. Y lo ponemos ese adorno, así, ven. Si ustedes quieren, opcional, pueden acá colgar, pegar acá de extremo a extremo, esa tira de las campanitas, y colgar campanas también, o sea, puede ser. Pueden poner eso también en la puerta de su casa, en la de donde está la cocina, o también, por ejemplo, este adornito yo le he decorado en mis ventanas. Todas mis ventanas he decorado con esas estrellas federales que les he enseñado, y con esto. Y ha quedado muy bonita. Bueno, espero que les haya gustado, que denme un like, y para otra oportunidad les voy a enseñar este lindo papá Noel, de carita de papá Noel, y adivinen con qué es esto. Eso lo he hecho con las tapas de la botella de 7 litros, así que vayan juntando sus chapas de 7 litros, o si no chapas chiquitas, las hacemos más chiquitas, les voy a enseñar también. Y así pueden utilizar como para llavero, y este como para adorno de los árboles. Así que, esperen, estén bien atentas, suscríbanse más, pasen la boda a sus amigos, que con todas, con cosas recicladas, estamos aprendiendo y hacemos lindas cosas. ¡Chao!